Nena, quiero que baile conmigo, solo quiera ser tu amigo, pégate y pedeame. Nena, quiero que baile conmigo, solo quiera ser tu amigo, pégate y pedeame. Baila morena, quiero que te muevas, la forma que estas bailando me provoca nena, me gusta como te mueves del lago al lago, tu movimiento me cae. Nena, ven pa'ca, dime tu fantasía, yo quiero ser el que te domina. Viña, dame un chance para devorarte, esta noche voy a ser tu amante. Es la manera que estas mirándome, estas provocándome, yo quiero sentir tu piel amándote. Voy a hacerte mi mujer, y tu cuerpo con placer, no te olvidaras, porque me tendras en tu mente. Nena, quiero que baile conmigo, solo quiera ser tu amigo, pégate y pedeame. Nena, quiero que baile conmigo, solo quiera ser tu amigo, pégate y pedeame. Nena, muévete bien suave, suave, pero bien calle, calle, tal bien encendida con mi baile, dale con amor. Sé que te gusta bailar mi reggaeton y he regresado, he empezado y con un club bien cabrón. Perrea, perrea y muévame, esa nena es pa' cualquier dirección, pues sea tu sensación de escuchar y cantar mi canción. Con este ritmo tan sabroso que no aguanta mi corazón. Mami, ahora ven pa'ca, sé que te encantará cuando te bailen por detrás, tra, tra. Vamos a sudar, tu cuerpo irá a tocar, locuras esta noche van a pasar. Una aventura que no vas a olvidar, y ceniza es lo único que va a quedar. Nena, quiero que baile conmigo, solo quiera ser tu amigo, pégate y pereame. Nena, quiero que baile conmigo, solo quiera ser tu amigo, pégate y pereame. Nena, quiero que baile conmigo, solo quiera ser tu amigo, pégate y pégate y pégate y pégate. Gracias.